Las vacaciones ya están a la vuelta de la esquina. Es por esto que la UCR ofrece diferentes actividades a sus estudiantes. Si a usted le gusta disfrutar de buena música, el Decanato de Bellas Artes le invita a asistir de manera gratuita a los conciertos del Seminario de Composición Musical del 20 al 24 de julio. Se trata de la celebración del 13º Seminario de Composición Musical que estaremos realizando en la Escuela de Artes Musicales y en la Facultad de Bellas Artes, en el Teatro de Bellas Artes, en los cuales habrá, además de las actividades académicas, muchos conciertos dedicados a la música de cámara, a la música sinfónica. ¿Qué le parece disfrutar de las estrellas y otros fenómenos del universo? Esto será posible a través de las telescopiadas que prepara el Planetario de la U. El Planetario da funciones entre sus presentaciones regulares. Hay unas que son martes, miércoles y jueves a las 7 de la noche. Son presentaciones muy bonitas dentro de esta sala de simulación que ven aquí. Tienen precio, vale 2.300 para estudiantes, por ejemplo, 2.500 a público general. Pero bueno, aparte de eso, aprovechamos para hacer observaciones. En caso de que la noche esté despejada, sacamos los telescopios aquí en las afueras del edificio y observamos con la gente. Les enseñamos planetas, la luna, estrellas. A la gente le gusta mucho eso. Como es en las afueras del edificio, no tiene costo. Es una actividad libre, abierta al público para que todo el que quiera venir pueda estar en el Planetario. Eso en otros países se les conoce como astronomía en la acera. También podrá decirle adiós al estrés que acumuló durante todo el semestre con el mes de la risa, del 3 al 25 de julio, con las películas que el cine universitario tiene en cartelera. Recuerde que las películas se proyectan en el Auditorio de Derecho los jueves y viernes a las 6 y media de la tarde. Si usted es de esas personas que les gusta aprovechar su tiempo para aprender nuevas cosas, la U también le invita a participar de cursos libres en las áreas de nutrición, enfermería y música. En cuanto a los servicios que la U ofrece, tenga en cuenta que el servicio de buses contará con un horario especial. Bueno, del 14 de julio al 8 de agosto vamos a tener un horario reducido en cuanto a frecuencia y extensión en el servicio de transporte interno. Igualmente, como es ahora, vamos a iniciar a las 6 y 30 de la mañana, pero al contrario del periodo regular, vamos a estar finalizando la jornada a las 6 de la tarde con el autobús y la frecuencia va a variar de cada 20 minutos a cada 30 minutos. De la misma forma, las bibliotecas volverán a ofrecer sus servicios en horario regular, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Por otra parte, las instalaciones deportivas mantendrán cerrada la piscina del 14 de julio al 2 de agosto. Así que si piensa visitar la U durante el periodo de vacaciones, será bueno que tome en cuenta estos cambios.